En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba el despertar, vivía sin contar las horas que se van, tenía juventud y ganas de cantar. El tiempo se llevó, los sueños que forjé, y en ruinas convirtió, las torres que elevé. Negándome la luz y el fuego de mi ser, cegando sin piedad la ilusión que sembré. En mi ayer, la vanidad, me hacía malgastar, mi alegre juventud, y estaba confundido. Y hasta me creí, que el ritmo del reloj, era más lento para mí. Andaba sin volver, la vista para atrás, mi lema era vencer, y nunca claudicar. Seguía los dictados, de mi corazón, mi sola voluntad, primero y siempre yo. En mi ayer, lejano está, yo pienso que tal vez, no supe aprovechar. El tiempo que se fue, los años que perdí, vacío y soledad, es lo que queda en mí. La llama del amor, he visto consumir, y mi última amistad, se niega a proseguir. No sé por dónde andar, no tengo a dónde ir, ni mano que estrechear, ni puerta en qué pedir. Hoy todo terminó, que lejos que daña la fe, en el porvenir, y en la felicidad, recuerdos del ayer, ardiente juventud, que ya se fue. Que ya se fue.